Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Mateo 24, 14 Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Yo espero que la mente espiritual lo pueda captar. Estoy seguro que ustedes lo captan. Pero me pregunto allá afuera. De todas maneras, uno no puede visitar cada nación. Uno puede enviarle cintas. Dios tendrá alguna manera de alcanzar esa mente allá en donde está sembrada esa simiente. Correcto. Y tan pronto como la luz la toque, se enciende. Cobra vida como la mujercita junto al pozo. Ella dijo, allí está. Ella los captó. Los captó. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. Amén.